En el PRI se siguen dando hasta con la cubeta. El senador Miguel Ángel Chico afirmó que la propuesta de Gerardo Sánchez García de que se hiciera una coperacha para pagar la multa que le debe el PRI al Instituto de Ecología, alrededor de 8 millones de pesos, es algo que no funcionará. Dijo que los militantes no pueden pagar las irresponsabilidades de los actuales dirigentes y de algunos candidatos. Chico aseveró que la multa la tiene que enfrentar el partido en su parte institucional y además debe explicar los errores que cometieron tanto su comité estatal como los candidatos. Parte de lo que dijo Miguel Ángel Chico, senador de la República. La coperacha respetuosamente no creo que vaya a funcionar. Yo creo que el partido tiene derecho a hacer rifas, tiene derecho a tener otros ingresos, pero no para pagar la culpa que cometieron unas personas, sino para apuntalar al partido y que tenga buenos ingresos y tenga sus finanzas sanas.